hola amigos qué tal si jorge de ferroval.es yo quiero mostrar este hornillo para fundín del model del fabricante metaltech es un hornillo universal para todo tipo de soporte para quemadores de fundín está fabricado en acero y bueno vamos a ver sus características aquí lleva lo que es la tapa que la tapa está no serviría para para tapar lo que es el el fuego que aquí podéis ver lo que sería el tema de los quemadores se aprecia así girando podemos ver que saldría el fuego por aquí por el centro y por los lados también podríamos ajustarlo si lo abrimos por la parte interior llevaremos lleva lo que es un pequeño envase metálico con algodón donde lo podemos utilizar con alcohol de quemar perfectamente lo podemos llevar aquí de alcohol de quemar o alcohol de 97 grados o si no directamente aquí podremos echar pasta de gel de gel en combustible si queremos utilizar ese tipo de combustible y nada pues se adapta perfectamente a todo tipo de segundo fabricante todo tipo de quemadores es muy práctico para por ejemplo para nuestra piedra al bistro y bueno es un quemador de fundín si tenemos algún soporte para para ponerlo ahí espero que esta información nos haya servido de ayuda y